Como me maté No, 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 pego el peligro, pego el peligro Pego el peligro He estado en toque Y vale romper y todo, eh Vale romper Si le cogemos, vale Yo me voy a coger, flanco tirador No, no, no Como estas nenes No estas, no te encuentro Yo estoy escondido Ah, vale, 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 vale Claro No te escondas Tu vas escondido No se como lo he dicho, no se como lo he dicho hermano ¿Quieres que te metas unas copas de verdad? Vale ¿Dónde estas? Vale, voy con el flanco ¿Dónde está? Tenayara, que va a ser muy poco probable Vale Vale, y mato a Franco Me mata a Franco Me mata a Franco ¿Qué? Joder, tío Es que soy malísimo con el Franco Te lo juro Era buenísimo No, no He dicho que soy malo con el Franco No, entonces yo soy malo con el Franco No, entonces yo soy malo con el Franco No, entonces yo soy malo con el Franco Es que yo quería Pero es que yo quiero ser un crack No, tío No, tío Todo deja por mí, no Joder Voy a por Nija Voy a por Nija Voy a por Nija Tío, bro Tío, feliz Uy, ese es malo con el Franco Uno Uno Uno, que quiero que no me venga Joder Los dos, tío Ey, que apurre, hijo Para acá, guacho Mira, se me ha ocurrido una idea Los dos contra mí A ver si queréis ¿Queréis dos contra mí? ¿Vale? ¡Yo tengo un macho! ¡Nija vas a un muerto! ¡¿Cómo te metes un bravo?! ¡Pero! ¡Nija, nija! ¡El compañero! ¡Oma, el pequito! ¡Ajó! ¡Nija, nija! ¡Oma, el pequito! ¡Ajó! ¡Ajó! ¡Nija, nija! ¡Ajó! ¡Ajó! ¡Nija, nija! Má, el pecado Ma, el me, el pecado Tiene que practicar en ... ¿Llevo una gonna caer? ¿Y innocuió? ¿Por qué llegan una caer, tío? Si me es mucho TOPCOY Por ser Нcjon es mucho نے el pecado ¿Vale? ¡Óutão agora! No, no, no ¿No me vengo a iringuello así? Vale, vale, vale ¿Eh! ¿Te está bien quien? Ah, no, vale, vale ¡No! Mucho cuidado, porque tiene sedes, no sé. Ahora está. Estoy cuidado. ¿No está? Joder, tío. Es que soy mango, tío. Ya lo ha matado. Sí, es que soy mango. Pues practica. Pues practica bien. Voy a pelear con su capeta aquí. ¡Te lo dije, Nayara! ¡El hijo lo ha matado! ¡Te lo dije, Nayara! Eh, hola, te estoy ahí tras de ti. Quiero matarte a Franco, quiero matarte a Franco. ¡Suscríbete al número 60! ¿Y Ali qué ha finalizado? ¿Quién ha sido? ¡Se ha pasado! ¡Mata go! ¿Y por qué ha abandonado? ¿Jugamos al Minecraft? ¿Jugamos al Minecraft? ¿Jugamos al Minecraft? ¿Jugamos al Minecraft? ¡Jugamos al Minecraft! ¡Jugamos al Minecraft! ¿Que la Isaac? ¿Que es de Fortnite de Minecraft? ¡Vale! ¿Y tu amigo? ¿Qué, mi hija? No sé si se va a unir Sí, sí, se ha unido Y ya no sé Ahora ya no soy amigo De Juego Más, ¿eh? Vale ¿Cómo es la isla que poseemos? Vale, vale, vale Somos el esquadrón, ¿eh? Vamos a hacer un gran Entre nosotros Oh, sí Vale, espera No finalice No finalice Ni yo todavía siguen en el gran, ¿verdad? Mira el mapa Eh, sí Eso yo me lo hace, ¿no? Hay una casa Y de agua Y de todo Porque me han sido Ninja Ninja Sigue en el gran ese Mija Entra No, 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 no 3, 2, 1 Autotamisticamente Ha finalizado solo Mentiroso ¿Por qué lo dice? Si yo no he sido, tío ¿Qué? Que yo no he sido, tío Estaba por tu vida, tío Tío Vale, te digo un secreto ¿Qué? Tú sabes el truco de Espera, espera No me mates, ¿eh? No me mates Tú tienes un franco No, no, no Tú tienes un franco No, no, un pico Pico, pico Tú tienes un franco Tengo un franco ¿Quién va? Vale Pues mira Tú gastas las balas de esto Y tíralo Rápido Tíralo Y ya lo tienes recargado No, pero no recargue Cuando lo tengas que recargar Lo tiras Vale Tíralo Cógelo Cógelo What the fuck? ¿Ya empezamos? Sí, 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 sí Voy contigo ¿Dónde está? Vale, sin escudo Espera, espera Ayúdame No Vale, espera, espera Cuando terminemos esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ¿qué estaba aquí? Me voy a curar, crack Mira, madre Sí, ya sé que tienes kit Ya sé que tienes kit Es kit Pero vayan a la isla Concha de la lora La kit Pero yo ya la tengo De la de la A la de la De la